Señores, y esta sí, debería estar en la nómina. Bueno, señores, aquí está mi gran amiga, hermana. Señores, una persona aliada, una persona con la cual, bueno, de esas personas que en esta carrera y en cualquier asunto personal yo tengo la confianza o la pudiera tener, dependiendo del tema, de llamarle, decirle, hey, mi amiga, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Miralba Ruiz, aquí está. Una mitad de muchos años. Sí, de muchos años, de mucho cariño, de mucho apoyo, de mucho afecto. ¿Y qué fue? Yo no sé, eso comenzó así, como chévere. Tú sabes que yo creo que somos fans, uno de los otros. Sí, admiramos el trabajo uno de los otros, es correcto, es correcto. Yo te sigo en Instagram. Y yo también a ti, y veo tus programas, no todo, porque hay un sábado que no puedo, pero estoy pendiente de ti. Sí, es verdad. Estamos pendientes, sí, sí. Mira, Alba, sigues demostrando, y cada vez que viene te lo tengo que decir, porque así como pasa el tiempo, se hace más extraño. O sea, ¿cómo? Yo no lo veo, o sea, yo no me veo fuera de este cajón que está la gente viendo y estando activo o más activo que dentro del cajón. No lo veo todavía, pudiera ser. Pero es que no tienes por qué, o sea, tú puedes complementarlo. Puedes complementarlo. Lo que pasa es que no puedes entender que solamente la televisión comunica. Ya. Se comunica a través de las radios, se comunica. La mandó Jenny fue, Mayelina. Fue Jenny, nuestra amiga, que la mandó. Tú lo sabes. Saludos a Jenny y a Karina. Sí, saludos a las mujeres. La gorda, Karina Gorda. Dile así, cuando la veas. ¿Es verdad? Gorda. Ay, no, yo sé, es una panza bellísima. Pero ok, no solamente la televisión comunica. No, comunica a la radio, comunica el cine, comunica las redes, comunica las plataformas de YouTube, comunica ese video que estás haciendo. ¿Viste? Ese video va a llegar probablemente a donde gente que no te ve aquí. Ya, claro, claro. Porque es que ya el consumidor de contenido no está en una sola plataforma. Y si tú te quedas en el cajón, te estás perdiendo mucha gente. De mucha plataforma. Exacto. Tienes un, mira, eres activa en las redes, activa. O sea, hay una gente que publica, publica, publica y no cansa. Porque algunos, por ejemplo, vemos ese instrumento y, no, déjamelo poner porque voy a cansar. ¿Cómo logras combinar toda esta producción diaria? Diaria, vamos a decir así. Sí, es una producción diaria. Porque yo hago un programa dos horas los sábados. Sí, pero requiere de una preproducción de mucho tiempo. De la semana entera y dos semanas. Sí. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo entendí hace, prácticamente, yo creo que te lo dije en otra entrevista, pero lo voy a reiterar. Yo entendí el poder y el potencial que tenía en las redes con el embarazo de Ainhoa. A través del Club de Panzonas. Ahí me di cuenta que había una capacidad de integración y de interacción muy grande con una comunidad de gente que te sigue en el cajón, pero que no tiene la oportunidad de verte ni de hablarte a través del cajón. Es correcto. Las redes sí le dan esa oportunidad a la gente. Entonces, yo sabía que eso iba a ser grande. Porque donde la gente siente libertad para expresarse, la gente crece esos medios. La gente lo que quiere es que lo dejen hablar. Exactamente, participar. Eso es lo que la gente quiere hacer, participar, comentar, hablar, opinar. Entonces, yo me di cuenta que las redes iban a ser lo que están siendo y lo que van a ser, lo que van a seguir creciendo. O sea, la tendencia a crecimiento no va a parar. Pero cuando me di cuenta de que realmente era un medio, como la televisión, como los periódicos, como las radios, como el cine, yo dije, no, pero espérate. Esto hay que esquematizarlo, organizarlo y producirlo como se produce en cualquier otro medio. Sí, pero ok. Y lo hago así. Sí, pero en beneficio tuyo, en mi opinión, hay algo preproducido natural. Sí. ¿Natural? Sí. Lo que pasa es que cuando yo hablo de preproducción, no me refiero a montar contenidos que no se parezcan a ti. Me refiero a que tienes que conocerte tú como figura, como persona y saber cuáles son las cosas que has comunicado a través de tu carrera. Sí, lógico. Y que quieres seguir comunicando o que quieres empezar a comunicar, pero desde la verdad. Ya, perfecto. Si a mí hoy me nace el deseo de salir a cocinar, yo lo voy a compartir en mis redes porque es algo que quiero hacer. Lo que no puede suceder es que dentro de seis meses yo salga y diga que yo soy la que mejor cocina y la gente va a decir, ¿y de dónde? Pero yo nunca vi a esa mujer poner ni un plato. Entonces, es como un asunto de coherencia. Ah, exacto. Que no se vea algo netamente preparado o comercial. No, no, exactamente. Mucho cuidado con eso. Eso, mucho cuidado, así mismo. Ok, yo que te sigo en tus redes. Y yo a ti. No, veo, por ejemplo, tienes la musa de los lunes. Sí. Tienes, ahora estás haciendo algo espectacular con mi amiga Heidi. Señores, lo estás poniendo fácil porque donde quiera que estés es un ambiente para tú provocar la salud. Claro. Que es lo que ustedes buscan, no es tanto aquí el cuerpo. No. Aunque tu hija Heidi, digo, perdóname. No. Tu hija Heidi, sí, espérate, porque ellos tenemos que hablar también. Mira, lo que pasa es que... No, 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 espérate, porque contenido natural y todo, pero tú y yo tenemos que hablar, porque tú eres el que tira la foto. No, yo, donde tú, tú eres peor que Mayelin, ya. Y tú eres divertido y seducor. Oye, lo que tú permites... No, no, mentira, tú lo eres. Pero a mí me da río, dice, mira, él es el que tira la foto. Claro, claro, es tanto rollo, él es el que tira la foto. O sea, tú eres, yo diría que en esa cara de gente tranquila y todo, tú eres atrevida. Tú eres atrevida, porque, ok, un lunes, pa, arrancamos la semana en motivación. Claro. Mi musa de los lunes. Sí. Pones ahí una mujer... Una mujer que sirva de inspiración. De la actualidad o de cualquier época. Que sirva de inspiración en cualquier ambiente. Así es, así es. Lo usas en cualquier ambiente, eso es bueno. Ok, ese lunes es eso, el martes, una cosa, pa, miércoles un traje de baño en un río, una cosa. Pero, en bikini, o sea, la chica está en bikini. Pero yo no subo fotos en bikini todas las semanas. No, yo no dije miércoles, o sea, dije un día. No, yo sé, yo sé, lo que pasa es que si yo estoy de vacaciones y yo comparto mi contenido con mi audiencia, si yo estoy de vacaciones, yo tengo que salir como yo ando. Ok. No necesariamente, espérate. Bueno, si estoy en la playa, a mí me gusta andar en la playa, sin zapatos, sin peinarme y en bikini. Oye, ¿a dónde voy? Oye, ¿a dónde voy? Las redes, vamos a suponer que sigue 20 gente, 20 personas te siguen. 15 de ellos te siguen. O sea, son tus lovers, no tus haters, ¿verdad? Sí, sí. Hay cuatro haters y uno que te agregó ahí porque quiso. Porque ya, porque... Porque quiso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esos cuatro son intensos. Son los haters. Son provocadores. Buscan hasta donde no se encuentran. O sea, ¿cómo jugar con todo eso en un equilibrio? Bueno, yo puedo decirte que tengo la fortuna quizás de que mis haters no son muy intensos. Yo no sé si es porque yo no doy tanto contenido para eso o porque mi tasa de rechazo es bajita. No lo sé. Pero yo no he recibido nunca ataques muy ácidos. Ok. Sí, es cierto que hay gente que en algún momento no le ha gustado lo que yo he publicado y es su derecho. O sea, no tiene que gustar todo lo que yo haga. Ahora, lo que sí tiene que suceder es que yo sienta desde mi corazón el deseo de hacerlo. Lo que no voy a hacer nunca es postear algo porque sí. Si lo hago es porque lo siento. Con sentido. Exactamente. La musa de los lunes o cualquier otro contenido de tus redes sociales, ¿se va a quedar ahí en las redes sociales? No. O sea, no es una recopilación en CD, no es un CD que vaya a salir de los jueves y Heidi y Miralba. Ah, bueno, mira, lo de Heidi y Mio. Jane Fonda, Jane Fonda tenía hace videos de... Eso de Heidi y Mio surgió para que tú veas porque muchas de mis seguidoras me escribían y me decían, yo quiero entrenar pero no tengo tiempo, yo quiero entrenar pero no tengo dinero para ir a un gimnasio. Tú pones tu entrenamiento ahí. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo donde las mujeres puedan hacer algo sin que tengan equipo, sin que tengan gimnasio, en cualquier sitio. Y dije, bueno, con Heidi, porque Heidi es una tú, tú, dura. Es la cuerpa dominicana. Entonces tengo que acompañarme de los, verdad, de los que saben de eso. Entonces por eso se hizo. Estoy preparando otro contenido que viene por ahí para marzo. Estoy preparando, hay un live en marzo que tengo con Chedi García. Ya, ok. Vamos a hablar. ¿Tú lo haces mensual eso? Cada, trato de que sea mensual. Me gustaría que fuera cada 15 días, depende del contenido, pero mensual siempre hago un live. Ok, esos live, ¿tú los preparas o en comunicación con tu público armas una producción? No, se coordina con el tema o la persona que queremos llevar. En el caso de Chedi en marzo lo vamos a hacer porque el marzo es el mes de la mujer. Claro. Chedi es una luchadora, una fajadora y me parece que Chedi es una inspiración para muchas mujeres. Y entonces vamos a hablar de cosas de mujeres. En ese live. Cosas de mal. Lo de la musa, fíjate que con la musa se da algo muy interesante. Es un segmento que tiene ya dos años, un poco más de dos años. Todos los lunes subes a musa. Y hay veces que se me olvida, Francisco. No, claro. Y la gente me lo pone. La musa de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy no hay musa. Y yo, ¡ay, concha de... Sí, la musa. Pero la musa me ha servido de mucho crecimiento. He dado con mujeres maravillosas. Y para que tú veas, las que tienen más incidencia, más impacto, más engagement, más like, más comentario, son las musas locales. Las mujeres anónimas del patio, dominicanas. Y entonces cuando noté que eso sucedía, yo dije, pero esta musa me está mandando un mensaje. Si el público reacciona tan bien y quiere ver tantas mujeres normales que pasan por situaciones extraordinarias, pero lo reciben y lo convierten en algo positivo, vamos a llevar a la musa a otra plataforma. La musa este año va a televisión. ¿Vuelves a televisión? Con la musa. Aleluya, señor. Señor, ¿cuántas veces? Yo he entrevistado a esta muchacha como cuatro veces ya. ¿Cuándo para televisión? ¿Cuándo para televisión? De temporada. Yo sé, no, yo sé que es de temporada. De temporada. De 10 capítulos con 20 musas dominicanas, locales, historias poderosísimas, mujeres valiosísimas, que tienen mucho que enseñarnos. Ya eso está registrado, ¿no? Sí, a todo. El demo está ahí, te lo voy a enseñar. El demo está aquí, te lo voy a enseñar ahorita. Terminemos cuando terminamos el segmento. Como yo andaba con el video hace dos o tres días. Mira el video. Exacto, así mismo. Va a salir el sábado. Exacto. Carnaval. Carnaval. Y sigues activa en la vega. Bueno, es tu casa. Sí, es mi casa. Es mi casa. Aquí estuvo Carlitos la semana pasada. Y Yocasta también. El rey Carlos estuvo aquí. Su majestad. Sí, su majestad. Carlos de la Mota. Ya, cuéntame. ¿Tú lo vives el carnaval? Me encanta. Yo soy carnavalera de corazón, desde niña, desde pequeña, en mi adolescencia, toda mi vida. Es vegana como aquella joven. Sí, 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 sí. Y para mí siempre es maravilloso volver al carnaval, trabajar con las familias de Grupo Medrano, con la UCAV, el ayuntamiento, todas las instituciones que se involucran. Los veganos nos sentimos muy orgullosos de nuestro carnaval. Así que para mí es una distinción estar siempre ahí, en mi casa. Más que orgullosos son presumidos de su carnaval. Sí, claro. Puede ser. ¿Tú sabes cómo yo le digo a los veganos? Y tengo derecho. Ah, dale. Tengo derecho porque tengo hermanos veganos. Sí, sí, sí. Estoy casado con una vegana. ¿Cómo tú nos dices a los veganos? Los argentinos de República Dominicana. Me entira. Los argentinos de República Dominicana. Lo que pasa es que ¿cómo te lo explico? La vega es un continente. No, está bien. No me lo explico. Bueno, señores Viralba, sígala en sus redes sociales. Desde Instagram sígala. Viralba, sí mismo. Y así como un solo nombre de auténtico, así es ella. Sígala, disfrútela, coméntela. Viralba es de esos que nos enseñan a nosotros que debemos responder la mayor cantidad de mensajes posibles. A mí todavía se me hace pesado. Lo intento. Siento dolor en tus palabras. No, lo intento, de verdad. Ha forzado tú, ha forzado. Hombre, fuerte a veces. La jefa dice que sí. Pero en eso estamos. De verdad, te felicito y te agradezco tu autenticidad. Eso nos enseña a los que estamos en este medio cómo es que el camino, cómo es el camino y cómo es que uno hace conexión, contacto real y natural con la gente. ¿Qué más te puedo decir? Te esperamos más activo, con más efusividad en las redes. ¿Qué, qué? Ok, aquí entre tú y yo. ¿Qué te pareció el video? Mortal. Entre tú y yo. Espectacular. Yo te voy a mandar el link. Dale. ¿Te lo vas a compartir? Claro que sí. Por WhatsApp. Molesta a la familia. También. Por WhatsApp, por las redes, por Twitter, por todo. Alerta tiene un chat grandísimo. También. Como de 300 personas. Hay que subirlo por ahí. Si lo pueden compartir ahí también. Y le pueden poner abajo ahí, patrocinado por Alerta. Mira, Alba Ruiz ha estado con nosotros. Te quiero, te quiero. Entonces, cuando ya la musa esté un poco más cerca, venimos otra vez. Claro, claro. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, no voy a poner el video otra vez, no, porque sería como... Vámonos a la pausa. Pero ponle un ching y vete a la pausa con el video. De verdad. ¿Esto es tu programa? ¿Es tuyo? ¡Ey, tíralo entonces, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!